¿Hace cuánto que vivís en la calle? Tres meses, por lo menos. ¿En qué barrio vivías antes? Moreno. ¿De qué laburabas? Seguridad, vigilancia. Hubo muchos recortes de personal, porque las empresas de seguridad, bueno, se quedan sin objetivos, lo que fuere, y mucha gente queda sin trabajo. Trabajé toda mi vida, pagué impuestos, como cualquier persona, normal. Lamentablemente me quedé sin trabajo. Estamos en una de las zonas más cotizadas de Palermo. ¿Elegiste el lugar? Sí, la verdad que sí, porque es un lugar que te da posibilidad de poder hacer una plata, unos mangos, como para poder tirar. ¿Acá qué estás? ¿Cuidando coches? Cuidando coches, sí. Estar en la calle no es fácil, te roban las cosas, o mismo te pueden lastimar, o lo que fuere. Por ahí te encuentran durmiendo y alguna maldad, el ser humano pinta. Pero nos cuidamos entre nosotros, tratamos de darnos una mano con la comida, con lo que fuera, como para salir. Uno te ve deambulando por acá y parecés como un tipo de Palermo que podría estar laburando en el sanatorio, en el shopping. Sí, el hecho de que esté en situación de calle no implica que tenga que andar, que llame mucho la atención, al contrario. Andar prolijo, limpio. ¿Por qué? Porque también uno puede tener la posibilidad de frenar un coche, acomodarlo, y esa persona te puede dar un laburo. Claro. Más allá de la moneda. O sea, a mí la moneda todo bien, pero hoy como no te sirve de ganar una moneda. Yo lo que más quisiera es un trabajo. Siempre con respeto, con buena onda. Se pide a voluntad, porque yo no te puedo cobrar, la calle no es mía. O sea, vengo, te pido una voluntad, con lo que vos me puedas colaborar, yo obviamente tengo como para subsistir, digamos. ¿Cuántos años tenés? 34. ¿Cómo estás anímicamente? Sí, un poco bien, porque dentro de todo tengo salud y fuerza como para seguir adelante. Pero la verdad que, nada, yo tengo una hija grande, de las cuales, bueno, me gustaría darle mucho más de lo que puedo. ¿Eh? ¿Sabes que estás por acá? Yo. Una de las postales más comunes de estos tiempos es este contraste, ¿no? Gente bancarizada que viene a hacer la extracción de dinero y quienes viven aquí en el cajero. Hola. Acá estás con amigos de... Joaquín. Joaquín. Lucas. Nosotros estamos en el sistema de extracción de calle y a nosotros nos conocimos. ¿Qué hacías antes vos? Bueno, yo soy de... Me llamo Jorge, soy del Anuso Este, laburaba en servicio público en Cliva. Yo estaba alquilando una pieza que me salió 2.800 pesos. Sí, ¿vivías solo ahí? Sí, ahora me salió 7.500, 8.000 pesos por mes. ¿De 2.800 a 7 lucas? Sí, a 6 lucas se puede ser de 500 más o menos. ¿Y ahora hace cuánto que estás acá en situación de calle en Capital? En la calle ya estoy llevando hace un año. O sea, ¿cómo te la estás rebuscando? Compramos, lo compramos un carro, que es este carro. ¿Un carro es un changuito de supermercado? Un changuito de supermercado y la cura de Banaperia es como busca. Ah. La curamos a través de los contrarios juntando cosas usadas y vendemos a la feria. Nosotros venimos del parque centenario. ¿Qué vendiste hoy? Hoy vendí un par de zapatillas, un creador usado. Compramos ahora para comer, con la crisis que hay. A ver, ¿qué se come? Yo creo que acá no lo que se come en la calle. Yo me la hace dos meses, yo me llamó a un boludo en una espíndola. ¿Hace dos meses que viviste en la calle? En la calle, vengo de Misiones, profesores de Misiones, soy misionero. Trabajaba en un secadero de T. ¿Y ahí qué pasó, el secadero? Se cayó en la empresa. Es muy bien. Murió. Yo en la empresa y no quedo nadie. ¿Y por qué elegís Buenos Aires? Digo, acá es como que hay más recursos en la comida. Estuve gastando en la calle y más recursos para la comida y mucho gusto. ¿El primer laburo que buscaste cuál fue? Fue a una pizzería, donde lavan las copas, baché. Y bueno, tampoco hubo laburo y se fue en la construcción. ¿Obras hay? Sí, obras, obras. Una obra a obra que tampoco no gano nada, porque lo que ganamos hoy lo usé a hacer para comer y todo. Todo lo que es construcción hoy se maneja con mucha gente en negro, supongo. Porque si te piden a vos tu dirección, vos ponés cajero automático de la avenida Corrientes. La dirección que tengo es de acá, en el cajero de Corrientes. ¿Este tienes un hijo? Ese es un hijo, tiene una casa acá, ese es el hombre de mi hijo. Ya mi hijo lo traen, ¿cómo? Yo traigo en la banda, está con mi familia. ¿Cuánto se llama? Y ya va a ser, va a ser cinco meses que no lo ves. ¿Cómo se llama tú? Saíl. Dilan Saíl. ¿Cuánto se diste? Tiene cuatro años y medio. Pero bueno, hoy un día estoy acá, ¿no? Ojalá que un día pueda salir acá, ¿no? Es un re dolor y... Esto no es lindo para nadie. Para nadie, amigo. Hola, Saíl. Soy papá y a mi día nos vamos a volver a ver. Te traigo mucho. Espero que siempre te cuide y que sea un chico. Sal, nunca llegué a esta situación con mi papá. Te quiero y te amo nada.